No te sorprendas si un día de esto logro enamorarte, conquistarte, está en mis planes Tú sabes bien que yo me muero por poder amarte, quiero llenarme de ti, en tu mirada me perdí Ya no dudes de mí, te voy a hacer feliz Dime que me quieres, que tú también me amas, háblame de frente, me llenas todo el alma Amame, por favor no esperes más Dime con tus labios que mueres por besarme, que cuando me sueñas no quieres despertarte Quítame esta soledad que me hace mal Te juro que nunca te arrepentirás Ya no dudes de mí, te voy a hacer feliz Dime que me quieres, que tú también me amas, háblame de frente, me llenas todo el alma Amame, por favor no esperes más Dime con tus labios que mueres por besarme, que cuando me sueñas no quieres despertarte Quítame esta soledad, quítame esta soledad que me hace mal Dime que me quieres, que tú también me amas, háblame de frente, me llenas todo el alma Amame, por favor no esperes más Dime con tus labios que mueres por besarme, que cuando me sueñas no quieres despertarte Quítame, quítame esta soledad que me hace mal Te juro que nunca te arrepentirás Te juro que nunca te arrepentirás Te juro que nunca te arrepentirás Gracias.